Comience a ir mejor, comprando en Residencial de San Antonio, un lugar fresco y seguro, y trato por calle de Electra, cruce a Colonia San Carlos, Zona 2, Barrio San Sebastián, a solo 200 metros del centro de Chimulía, le damos la cordial bienvenida a nuestro nuevo vecino, Colegio Blesí, contamos con casas, diario y construcción, le ofrecemos lotes de 10x20 y 8x20, los cuales cuentan con amplia entrada de 30 metros de ancho, con doble cari, y carita de seguridad de su guía, cuenta con todos los servicios, deje de anular y empiece a pagar su propio lote, cuotas desde 900 centales virtuales, con facilidad de pago, hasta por 10 años, financiamiento propio, y calificación a Cuna, engancha y licenciador, construya desde su primer pago, haya su sueño de anular, de tener su propio terreno, en Residencial de San Antonio, un lugar seguro y en armonía con la naturaleza, para más información a los teléfonos, 54-12 y 93-21 y 58-79 y el 35, Residencial de San Antonio, Salud Léñez, es el fio rápido y eficaz, y la competencia de un nuevo producto, L.S. es el agravado de olor, y el calorcito y al día, no se deje engañar comprando producto mirada, un fio es la única y la original, comada y alfánico, L.S. L.S. Buenas noches, una vez más en sus hogares para poder...